Bueno, se avecinan las elecciones presidenciales en el mes de noviembre en los Estados Unidos y Donald Trump, expresidente y candidato también por los republicanos en estas elecciones, continúa de campaña. El exmandatario pudo verse allí, que estuvo participando de algunos actos de campaña de cargo de las elecciones durante el Chase the Vote at Town Hall en Phoenix, en Arizona. Las elecciones van a tener lugar, recordemos, el próximo 5 de noviembre y hasta el momento hay programas dos debates. Uno es ahora este mes, que es el 27 de junio, en los estudios de la cadena CNN en Atlanta, en el estado clave de Georgia, y el otro es el 10 de septiembre. En ese caso es un cara a cara organizado por el canal ABC News. De momento Trump lidera las encuestas con el 41,1% de las intenciones de voto, un punto y medio más que su principal rival, quien es el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que representa a los demócratas. Estos datos fueron tomados por encuestas elaboradas por la web 538. Estos datos son así, por lo que ven justamente que Donald Trump está liderando las encuestas. Pero bueno, aquí lo vemos, en un pleno acto de campaña en Arizona, rumbo a la Casa Blanca. Un pleno acto de campaña en Arizona,